Y él lanzó fuera del coordinador a Freddy Rosa, el vikingo, y ahora impide su retorno al mismo, también. Es amonestado por parte del árbitro, Ricky Vargas Benítez. Nos recuerda el grito de guerra del guerrillero que siempre dice que se muera. Exactamente, yo recuerdo cuando él vino por primera vez a Puerto Rico, antes de convertirse en manate de lucha libre, yo recuerdo que uno de sus gritos de combate y de guerra era precisamente que se muera, cuando prácticamente tenía bajo su dominio a su adversario. Bueno, y su enemigo número uno aquí en Puerto Rico actualmente es el Invader 1, con quien tiene cuentas pendientes por saldar. Y volvemos a la acción de la lucha en estos momentos, el vikingo con tremenda rompecuello giratoria. Ahí está, sí, dominando, efectivamente, logra la victoria sobre su oponente, Freddy Rosa.